Hola amigos y clientes de Proteger IPS, bienvenidos a un nuevo video de contenido informativo. El día de hoy daremos a conocer cuál es el procedimiento para realizarte la prueba del COVID-19. Acompáñenme a hablar con la bacterióloga Laura Forrioni. En Proteger IPS realizamos dos tipos de pruebas para detectar el COVID-19, la prueba de antígenos y el análisis de anticuerpos. La prueba de antígeno es un método diagnóstico alternativo para el SARS-CoV-2, esta se realiza a través de una muestra de hisopado en asofaringeo y la prueba de anticuerpos detecta exposición previa al virus y se realiza a través de una muestra de sangre. La prueba del test de antígeno es la más rápida y sencilla de realizar, ya que su resultado se conoce en menos de una hora, lo que puede ayudar a frenar la propagación del virus. La prueba de antígenos detecta una proteína específica de la nucleocapsida del virus que va anclada a la ARN viral. Se realiza por medio de un hisopado en asofaringeo. Este consiste en introducir un hisopo por la nariz hasta llegar a la nasofaringe y ahí se realizan unos movimientos circulares para tomar secreción de esta zona. La sensibilidad de la prueba de antígeno es de un 100% y su especificidad es de un 98,2%. El resultado demora aproximadamente 60 minutos en salir. Otra de las pruebas es el análisis de anticuerpos, también conocida como prueba serológica. Generalmente se hace después de una recuperación total del COVID-19. No se recomienda hacer esta prueba hasta por lo menos 14 días después de la aparición de los síntomas. La prueba de anticuerpos se realiza a través de una muestra sanguínea. Esta se obtiene por punción venosa. Los resultados de la prueba de anticuerpos demoran aproximadamente una hora y su sensibilidad y especificidad está por encima del 98%. La prueba de antígenos indica a personas con síntomas de menos de 11 días o al contacto asintomático o sintomático con caso confirmado para COVID-19. Y las pruebas serológicas o de anticuerpos se realizan en personas con 14 días o más de síntomas. Si usted presenta síntomas no menores a 3 días, debe acercarse a los centros de asistencia para pruebas de COVID-19 avalados por el Ministerio de Salud como lo es Proteger IPS. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.